En el gimnasio del plantel 01 del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, concluyeron la tarde del viernes 23 de septiembre los Juegos Deportivos, Culturales y Recreativos Interdependencias Federales 2016. Los encuentros deportivos arrancaron en junio de este año con diferentes sedes. Participaron 24 dependencias en 14 disciplinas, destacó la dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Blanca Águila Lima. Varios selectivos nuestros obtuvieron primer lugar, entre ellos el fútbol rápido, mujeres, el básquetbol varonil, primer lugar también, el, este, ¿cómo se llama este? Fútbol varonil, ahí obtuvimos un segundo lugar, el básquetbol varonil y femenil tuvimos primer lugar, tuvimos también en, 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 vóleybol varonil primer lugar. Fueron más de 200 trabajadores que compitieron en diferentes fechas, en siete encuentros culturales, once deportivos y dos recreativos. Fue también como una conclusión y acuerdo de la Comisión de Seguridad e Higiene que lideré el Issste con las dependencias y bueno, la delegada tuvo a bien, este, encabezar la organización de estos eventos que me parece muy acertado para justamente motivar la convivencia entre los trabajadores y las trabajadoras al servicio del Estado y también con fines de salud, como usted bien lo dijo. La organización estuvo a cargo de la delegación en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como otras 14 dependencias, entre las que destacan USED, COBAT, INEGI, SCT y la Secretaría de Salud, para el Sistema de Noticias Ann Morales.